Bueno, en línea se encuentra con nosotros Gabriela Richmon, quien es jefa de su programa Obras Escolares para hablar acerca del trabajo que están haciendo justamente en los establecimientos escolares a poco tiempo ya de que vuelva la presencialidad. Gabriela, buen día. Te saluda Pablo, Cristian y Emiliano aquí en la Finor. Hola, Gaby. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, contanos qué trabajos están haciendo. Tenemos entendido que están llevando adelante esta desinfección dentro de las instituciones. Así es. Hemos ya finalizado 350 desinfecciones completas en todos los establecimientos educativos provinciales de gestión estatal. Bueno, en este año tan particular la desinfección no solo fue la desinfección clásica, sino que le hemos sumado amonio cuaternario por el tema de COVID. Viste que han habido algunos casos puntuales de personas que han dado positivo en las instituciones. Hemos anexado todo lo que es dengue, ya que es una problemática que todos los años vuelve a aparecer. Así que estamos tratando de dejar los establecimientos en las condiciones necesarias para darle la tranquilidad a la comunidad educativa de que esta vuelta a la nueva normalidad va a ser lo más acompañada posible. Gabriel, ¿la idea es que este proceso de desinfección llegue a todos los establecimientos de la provincia o al menos lo que ya han confirmado su presencialidad para el primero de marzo? Este servicio de desinfección va a ser para todos los establecimientos de la provincia de gestión pública estatal y en el caso puntual de algunos colegios en los cuales hemos encontrado algunas plagas un poquito superiores, también se ha realizado y en otros casos se está realizando en este momento desinfecciones más completas atacando justamente, digamos, la problemática de la institución. Bien. Respecto al trabajo que están realizando desde su programa de obras escolares, además de la desinfección están trabajando también la parte de Ilicia, ¿no? Estamos trabajando en obras, estamos trabajando en mantenimiento, estamos trabajando todo esto en conjunto con el Ministerio de Obra Pública e Infraestructura de la provincia, se está haciendo una movida gigante en la cual la intención es que, sobre todo de la parte sanitaria, esté sumamente en condiciones para poder acompañar a esta comunidad educativa que vuelve después de una pandemia, que vuelve después de un año en el cual hubo mucho miedo, mucha preocupación, nos enfrentamos a algo nuevo, entonces queremos darles todas las condiciones necesarias y la tranquilidad de que los vamos a acompañar. Estamos a su vez también con todo lo que es desmalezado, entrega de insumos, entrega de kit COVID, entrega de equipamiento, la apuesta de gobierno ha sido gigante para que la comunidad educativa se sienta acompañada en esta nueva presencialidad. En estas dos semanitas que quedan de febrero, poquito menos, poquito más, ¿siguen con el cronograma, no? Realizando estas tareas. Seguimos con el cronograma y más fuerte que nunca, porque estamos ya, digamos, a punto de comenzar y el pedido, digamos, es... Nuestro gobernador quiere que los chicos se sientan sumamente tranquilos, que no falte nada. Bien, bien, bien. Gabriela, te agradecemos por este tiempo y, bueno, felicitamos esta tarea que están llevando adelante y que sea un buen regreso a las clases entonces. Gracias, chicos. La verdad que sí, es empezar de nuevo, acostumbrarse a lo nuevo y, bueno, y estén todos nosotros también ir acompañando con el tema de hisopados, hacerlo continuamente, ir cuidando al otro, sobre todo en este contexto de volver a lo que ya conocíamos, hacerlo de la manera más cuidada para que no tengamos que retroceder. Exactamente. Está muy bien. Un saludo, Gabriela, que tengas buena jornada. Gracias. Gracias, chicos, excelente día para ustedes. Gracias.